En el año de 1939 nace en Montreal, en Canadá, el bioquímico Sidney Othman, quien recibe el premio Nobel de Química 1989 por el descubrimiento de las propiedades catalíticas del ácido ribonucleico, el ARN, que fue la base investigativa para la decodificación después del genoma humano. Pero el ARN es uno de sus principios, el DNA o el ADN es el otro.